Armonía de amor Armonía de amor Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Si tú te vas yo no puedo vivir No, nuestra lucha es resistir Sin igualdad y no me dejes ir Sin igualdad no podremos vivir Sin igualdad no podremos vivir Sin igualdad no podremos vivir Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Gracias por ver el video